bueno señores y como lo prometido es deuda y aquí en este canal cumplimos nuestras promesas así como se los dije en el vídeo anterior de casa brujas prometimos junto a jarley garcía que íbamos a hablar de ese tema de ese tema lo cumplimos y asimismo al final de ese vídeo les prometí que iba a poner el debate final que no tenía nada que ver con la casa de brujas pero que nos fue llevando a una historia bien interesante para debatir y que me gustaría que ustedes por favor pues se vincularán a través de los comentarios a este debate y opinarán opinarán a ver qué piensan de eso de esta controversia charla curiosidad que ampliamos ahí con jarley hablando de brujería hablando de extraterrestres hablando de lo que le sucedió a ella en particular con una persona a través de sus redes sociales que la contactó después de la participación que tuvo en uno de los programas de más allá así que bienvenidos aquí los dejo para que escuchen ese debate tan interesante y curioso con el que nos divertimos de verdad bastante y me gustaría que ustedes empezaron a opinar en los comentarios sobre estos temas uno qué opinan de la historia de jarley ustedes qué harían en ese caso y dos creen ustedes en los extraterrestres y hasta qué punto creen en ellos y creen ustedes en la brujería y hasta qué punto creen en ella entonces está abierta la caja de comentarios para que por favor nos ayuden en esta charla-debate y diversión que tuvimos con jarley garcía ay no yo amo las conspiraciones me encantan no si yo también pero me encanta diciendo que todo todo lo que sucede en el mundo y lo que y las decisiones que se toman no sólo sociales sino también políticas y religiosas si tienen que ver con temas conspiranoicos para que la vida y el mundo vaya por una línea yo sí amo pensar eso lo amo no pero pero tú no estás matando a nadie no o sea estamos teniendo que unas conversaciones pero eso no nos ha llevado a masacrar gente o sea es que fíjate cómo la gente busca las respuestas oye les quería contar y te quería contar algo que me pasó hablando de conspiraciones ya para cerrar estoy muy habladora hoy pero esto sí te lo tengo que contar perfecto tranquila que aquí tenemos tiempo para charcar reta hablando de conspiraciones en más allá uno de los temas que yo hablé y que me ha traído muchísimas otras invitaciones y estoy muy agradecida por eso fue el tema de no te acuerdas cuando hablamos de no el libro de no bueno entonces yo refiero a esa historia del libro de enoc y digo enoc era el escribiente el creador y me burlo un poco este año y le digo como tú cruz escribiente este era el escribiente el creador y lleva una carta de los ángeles a dios pidiendo misericordia pero dios no tuvo misericordia para papá bueno un día yo veo un mensaje en facebook y yo trato de si alguien de la audiencia me escribe pues interactuar con las audiencias porque son las audiencias y uno debe interactuar con las audiencias y me ha encontrado un mensaje que dice soy enoc el escribiente del creador he pasado siglos y siglos y eternidades para llegar hasta ti y yo sé que apenas tú me veas me reconocerás no pues además este no es un muchacho y es un muchacho que se dedica a las artes pero yo me quedo muy sorprendida no sé qué decirle porque es que me dice yo soy el escribiente el creador o sea eso es una presentación muy violenta no entonces yo no pues yo les escribo oye realmente muchas gracias por ver el programa realmente en lo que yo hago pues es periodístico e investigativo realmente yo ni siquiera tengo religión quiero que lo sepas y que como que lo puedas interiorizar así y el tipo pues no como que no lo interioriza me sigue diciendo que no que yo tengo como que verlo para sentir que como conectar con todo esto y por eso me acordé mucho que es que uno en la conspiración encuentra todas las respuestas entonces yo decido como bloquearlo porque siento me siento un poco intimidada y nos digo me lo encuentro en la calle y me llevan un carro de fuego este señor o sea no sé entonces me ha escrito en mi página de facebook como vas a ver en las guerras van a aumentar el infierno la destrucción o sea una mano de cosas que yo me quedo muy sorprendida y además que que justamente yo siempre trato de no ser o sea siempre trato de ser como más académica entonces es muy chistoso todo esto que me pasa pero además yo digo oye esta persona de verdad está encontrando todas sus respuestas en la conspiración y suena chistoso no lo es tanto o sea es como que te pasa porque trabaja o sea ven únete a este mundo al mundo real un poquito pero eso te cuento qué pasó con lo de no tenaz pero mira tú acabas de decir algo bien interesante y es que una cosa es que tú mires todo lo que sucede a tu alrededor desde diferentes perspectivas pero otra muy diferente es que te obsesiones con los seres y yo esto se lo digo mucho a muchas personas que claro por el tipo de temas que manejamos dicen como ay pero entonces usted es bruja ay pero entonces le gustan las cosas raras ay pues que usted no yo yo soy una periodista a la cual le encanta leer le encanta el misterio le encantan las cosas que se salen de lo normal y por eso me dedico a esta vaina total o sea si a mí me preguntan tú crees en los extraterrestres tú crees en que hay vida en otros planetas por supuesto que lo creo o sea para mí es egoísta y es egocéntrico pensar que somos la única raza somos los únicos en este gigantesco cosmos o sea para mí eso es egoísta ya y eso no quiere decir con que estoy obsesionada viviendo todos los días en el cielo a ver si me encuentro un ovni o que he sido abducida o que hablo por la noche con los extraterrestres ni nada por el estilo pero déjame decirte charly que eso es normal o sea si tú te encuentras con una gente que de verdad es y yo por eso evité hace muchísimos años y lo he dicho no solo aquí sino en muchos otros contextos en muchas otras entrevistas evité contestarle a la gente porque uno eso toma tiempo y dos porque salen con las cosas entonces muchas personas como hola me encanta tu programa no sé qué hola sí hola ¿cómo estás? ven ¿me puedes ayudar a abrir un portal para tal cosa? entonces claro siempre que generaba esas interacciones cuando empecé a hacer esto porque además mis compañeros lo hacían y me decían como es una buena opción pero me encontraba con tanta cosa que yo decía como pues pucha y entonces siempre sentarse uno a decirle como oye no yo no hago eso resulta que es que yo soy periodista entonces es desgastante también ay ¿tienes alguien que me recomiendes para que me haga una limpieza en mi casa? no no te voy a recomendar a nadie para que te hagan la limpieza en tu casa porque seguramente te van a estafar y no quiero que después vengan a decir que es que gracias a mí te estafaron entonces una cantidad de cosas que uno se encuentra cuando habla de este tipo de situaciones y por eso en medio de este video que hicimos hoy te dije seguramente aquí vamos a tener comentarios diciendo que somos unas feminazis de bonitos o sea las radicales y que pobrecitos los hombres etcétera 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 también te generan un poquito de temor no total que te vas a encontrar del otro lado de la pantalla y no solamente con cosas tan curiosas o raras como estas sino en la vida cotidiana o sea si normalmente interactúas con alguien y te puedes encontrar una persona muy compleja imagínate a alguien que esté pensando en su realidad en su ser cosas como esas que le escribió una jarley es peligroso a mi modo de ver es peligroso total si total yo siento que uno debe como fíjate que por ejemplo para los judíos ya no Dios mío no voy a ir de aquí pero no esto es lo último que va a decir para los judíos que a la gente le encanta escuchar el chisme queremos saber más de ese ay que Dios no te iba a decir que por ejemplo para los judíos que estudian Kabbalah cuando tú quieres estudiar Kabbalah que es la mística judía un requisito es que estés casado que tengas un trabajo que tengas o sea tu tu cabeza puesta en en este mundo material porque lo que vas a estudiar si tú te fijas solamente como en eso que vas a estudiar te va a volar la cabeza o sea te vas a volver loco porque vas a estudiar otros seres y otras cosas y vas a hacer unas meditaciones y la idea es no es que te quedes allá entonces eres casado tienes que tener tus negocios tienes que tener tu economía tus empresas tu vida acá cosas que te importan acá para que no te vuelvas loco con ese conocimiento que tú quieres explorar y eso pasa mucho con los temas que nosotros tratamos y es un conocimiento que es así o sea es impresionante tienes que tener muchos los pies en la tierra para no creerte en ok y el escribiente el creador no o sea ven acá míralo todo pero pero quédate en tu realidad total totalmente de acuerdo contigo Yarlay y vuelvo y repito yo esto lo he dicho muchas veces a mí me gustan estos temas sí me apasionan pero también me gustan las banalidades y no estoy pensando todo el tiempo en que un extraterrestre me va a hablar o me van a obducir o nada por el estilo y quiero decirte que para mí por ejemplo el fenómeno ovni es muy interesante pero le tengo pavor y le tengo pavor porque con todos los casos que he estudiado también me he dado cuenta que hay un punto en el que tú empiezas a leer a leer a leer y dices pues pucha si esto es real pero cuando pero siempre siempre en el desarrollo de esas historias hay algo tan extrañamente absurdo y loco que no empiezas a entender y que dices pues pucha aquí que pasó y se te estalla la cabeza y cuando no estás como dice con los pies en esta tierra con los pies en este plano por eso es que luego salen tantas historias de personas extrañas de personas que crean cultos alrededor de estos temas pero que además digamos no está mal que crean en ello no está mal lo mal para mí está en cuando empiezas a generar en la mente otras personas estas cosas pero cuando estas cosas están relacionadas con el engaño entonces cuando empiezas a generar comunidad a través del engaño a través de manejar la mente de otros y muy seguramente también a manejar los intereses económicos de otros a favor de ese líder y por eso existen tantas sectas y por eso alrededor del mundo se han desmantelado tantas y por eso alrededor del mundo hay cosas tan absurdas como que alguien diga que va a venir el salvador y entonces haga un ritual para que todos decidan acabar con su vida y eso realmente es lo peligroso aquí lo peligroso no es que ustedes crean en Enoch y que se vaya a acabar el mundo que crean en las predicciones de Nostradamus obvio no porque eso hace parte de la historia o que crean en los ovnis o que crean en la brujería no que las hay las hay como dijimos en este video muchas veces lo grave es cuando esto trasciende y además empieza una especie de manipulación de manipulación frente a otras personas de manipulación y también de sacar un beneficio económico frente a esa historia que se monta la gente y obviamente que lleva a hacerle daño a otras personas como lo comentamos aquí en un video que hicimos sobre sectas y como abusan de alguna manera de la debilidad de otros de la esperanza de otras personas eso realmente es lo grave y ¿sabes qué voy a hacer? voy a sacar este pedazo y lo voy a poner en otro clip porque esto está buenísimo porque la gente me va a saber qué empieza quiero decir una cosa quiero decir una cosa porque seguramente muchos van a decir ay como que tal esta que habla de todas esas cosas y entonces ahora resulta ser esáptica no lo soy esáptica vuelvo y repito creo muchas cosas pues también creo que uno debe tener más que sobre la tierra para mí hay que ver los temas desde muchas perspectivas eche más carreta ¿qué opina de los extraterrestres? no oye lo que no me dijiste tú es tú ¿qué opinas de las o sea tú crees en la brujería o sea en la brujería ya pura y dura sí 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 sin duda sin duda creo en la brujería porque uno yo vengo de un pueblo muy pequeño y en los pueblos pequeños de Colombia es muy habitual escuchar y ver cosas extrañas y dos porque en todo este tiempo que he estado cerca de estos temas investigándolos escuchando personas me he topado con historias muy fuertes muy fuertes que me dejan pensando que en serio la maldad humana y y la capacidad de hacerle daños a otro realmente es muy fuerte siento que 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 sí que que existen rituales que existen hechizos que existen cosas que pueden hacerle daño a otros y sin duda que la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear y de destruir es tan fuerte que todos estos elementos se conjugan para que al final sí existan situaciones reales de brujería de maldición o de beneficios y vuelvo y te repito casos que de verdad a mí me han dejado boquiabierta sin explicación me lleva a convencerme que la brujería existe vuelvo y repito no hay que obsesionarse con eso y no hay que pensar que todo lo que le pase a uno en la vida entonces me quedé sin trabajo ay es que me están haciendo brujería me caí en la calle porque no puse atención ay es que me están haciendo brujería no no pero sin duda si hay unas situaciones que he tenido la posibilidad de vivir de primera mano o de escuchar que digo como pues pucha la maldad humana es una cosa muy compleja el ser humano nosotros como seres humanos somos muy complejos y podemos llegar a hacer cosas que realmente sorprenden aterran y que lo dejan a uno pensando en esas múltiples posibilidades ¿tú no crees en la brujería? yo creo o sea creo que puede existir mira que estaba leyendo el libro negro de la brujería en Colombia de nuestro amigo Esteban porque a mí una vez me dijeron que me habían hecho brujería o sea yo pasé una época muy oscura de mi vida tuve un año como un año y medio pero que me pasó absolutamente de todo yo siempre he sido muy estoica soy una persona muy estoica o sea no me vas a ver pues cortándome las venas en general por nada o sea yo todo en la vida tiene un sentido soy muy filosófica pero un día por azar voy yo como te digo de verdad no soy muy creyente soy más bien escéptica pero soy una persona curiosa y no en vano soy periodista y me gusta verlo todo todo o sea aunque crea o no crea me gusta ir a ver y una voy donde una señora por azar es con algunos amigos y ella me dice oiga a ustedes le hicieron una brujería terrible y este año y que era el año que yo había vivido cosas súper malas en mi vida a ustedes le hicieron una brujería para matarla pero y yo dije ok o sea me quedé pensando no le dije nada a ella pero me quedé como bueno y por qué no me morí si lo pasé muy mal me dijo porque usted usted tiene un propósito impresionante y es la razón por acá hasta acá pero yo le recomiendo que se haga una limpieza yo me quedo pensando y le digo a mi papá digo oye imagínate que fui donde donde una señora que de hecho era una señora que de estas que también rezaba narcos y guerrilleros o sea que no los cogí entonces yo yo me quedo pensando y le digo a mi papá y él me dice oiga en nuestra familia hay una señora a la que siempre recurrimos pues vamos y yo dije bueno como una segunda opinión del médico entonces yo decido ir y esta señora yo dije pues me va a leer las cartas o algo así pero no es una señora que es cieguita y es muy viejita y es muy chiquitica y me coge solamente la mano y me dice oiga a usted le hicieron una brujería terrible que la querían matar y yo exactamente igual a lo que le digo la anterior pero estas no se conocen no nada entonces uy empezó a caer un aguacero acá no sé si se escucha y entonces se escuchó un poquito yo me quedo pensando en la brujería no me si ya todo me llamo todo me llamo tienes metido cancelado cancelado esta historia está buenísima y entonces y entonces ella me dice y yo le digo ella me dice yo solamente rompo maleficios y hago cosas de o sea como que ella no hace brujería como la otra señora sino magia blanca magia blanca sí entonces ella me dice y es muy chistoso porque me dice exactamente lo mismo usted tendría que estar muerta pero usted tiene una protección súper fuerte porque tiene un gran propósito acá y la voy a ir haciendo muchas cosas grandes pero le recomiendo que se haga unas limpias y yo entonces me puse a leer el libro de Esteban y yo ay no a mí me pasó mucho de esto no puede ser y estoy en este momento pensando si hacerme las limpias debería hacerme las limpias comenten debería hacerme las limpias yo creo que sí yo invito a la gente a que comente yo creo que sí mira y esa es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente cuando cuando me pregunta sobre esos temas y es uno tú tienes que saber quién te dijo eso evaluar de quién qué brujo qué mensajero hechicero como quieras llamarlo te dijo eso y eso es fundamental por una cosa si esa persona no te conoce si tú no le has dado información tuya o alguien cercano le ha dado información tuya y te dice eso pero luego otra persona te dice exactamente lo mismo perdón o sea perdón bueno es que se haya comunicado ni sean amigos ni nada por el estilo y este caso tuyo me lleva a mí a seguir pensando en que la brujería sí existe porque vuelvo y te repito yo me he encontrado con cosas que digo pues pucha como esta o sea una persona que no te conocía te ve y te dice exactamente eso una persona a la que tú no le habías dado información porque seguramente muchos van a decir bueno y entonces usted a qué vino no es que me está yendo mal en el trabajo es que me está yendo mal en el amor es que me está yendo pues claro si te leen las cartas pues te van a decir eso le hice un brujería porque es que usted esto esto o sea hay que también ser un poco racionales en estas situaciones y entender que hay respuestas lógicas y genéricas para ciertas cosas pero hay situaciones como esta que lo dejan a uno sorprendido y vuelvo y digo hay que creer en las brujas pero que las hay y las hay y que a ti que no crees mucho en este tema pero que hay más dos personas en dos momentos diferentes que no se conocen que no tienen ningún tipo de conexión te digan eso amiga date cuenta por favor hazte los rieguitos hazte los baños te los voy a hacer y les voy a contar en el siguiente podcast eso es como se puede si 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 creo si creo y por ejemplo un libro como el de esteban cruz de la brujería en colombia el libro negro de la brujería en colombia tengo que decir que estuve no sé en el presente en el 50% de las entrevistas escuchando esas historias y uno dice pues madre a un expresidente de la república no le va a interesar hablar de que le hicieron brujería no tiene sentido ¿me entiendes? o sea es es solo imaginar no sé eso y ahí es cuando siempre digo la magia la magia señores ha hecho parte de la historia de la humanidad y esa magia se ha ido transformando en muchísimas cosas o sea antes utilizaban los oráculos ahora utilizan no sé hechizos ramitas cositas para hacer bailas extrañas en ese libro hay por ejemplo una historia de un actor colombiano que es muy buena porque además el tipo le decía a Esteban yo no conocía al brujo este o sea no tenía ni idea que existía y el tipo me escribió durante tiempo y meses incluso años a través de mis redes sociales buscándome y diéndome que él tenía un mensaje para mí y el actor en la inmunda y el actor le pasaron unas cosas terribles y este señor además llega le hace todo su proceso de limpieza avanza sacan el entierro y de repente desaparece no le cobra un peso el actor no se vuelve a dar cuenta de él entonces ahí es cuando uno dice pues puya o sea obvio que estas cosas sí son reales en casos como esos en casos como esos son casos en los que la enfermedad también se vuelve inexplicable para el tema médico así también una vez para el programa más allá entreste una chica que me mostraba todos los exámenes sabidos y por haber todos los especialistas a los que había asistido unas cosas que nadie podía explicar por qué estaba así había bajado de peso absurdamente no le encontraba ninguna enfermedad había ido hasta Estados Unidos a hacerse exámenes y resulta que de repente a la mamá se le ocurre llevarla donde un señor a ver qué y el señor le dice a usted le dieron una toma una toma que además tenía un sapo ahí y ese sapo lo que hace y es un ritual súper conocido y es cuando le dan una toma con baba de sapo ahora no se imaginen que es que le ponen el sapo ahí y le traga uno el sapo pues obvio no pero si hacen un ritual en el cual utilizan un sapo le dan a la persona a beber esto y resulta que esto se conoce como el secamiento del cuerpo entonces esa persona empieza a bajar de peso drásticamente y empieza ahí la chica a pensar y a anotar cosas y se da cuenta que tuvo un novio que era de los llanos orientales que había ido donde la suegra la suegra no tuvo una buena relación con ella y después de varias visitas allá la chica empezó a sentirse mal y ella no tenía ni idea o sea nunca había asociado eso cuando el señor le empieza a decir eso ella lo asocia no se lo dice al señor porque era una tipa que tampoco creía mucho en eso no se lo dice el señor pero luego en otra cita el señor le dice fue una mujer y tiene que ver con una relación que usted tuvo y la chica me dice señor como debe saber eso yo nunca le dije eso nadie le dijo eso mi mamá tampoco porque mi mamá no sabía que yo me la había llevado mal con la señora y hacen todo un ritual ella expulsa ese sapo y o de la nada de la nada la chica empieza a recuperarse empieza a subir de peso empieza a sentirse mejor ya no tiene alucinaciones entonces volvemos a lo mismo también es un tema mental para mí y es que el poder de la magia también radica en el poder que tienes tú en tu mente para crear o destruir pero cuando te encuentras con estos hechos dices dios mío por favor que alguien me explique eso por favor que alguien me explique eso total bueno no me encantó este podcast súper interesante muchas cosas hay muchas cosas hay bueno señores ahí ya escuchaban esta historia tan interesante este contacto a través de las redes sociales que tuvo yarle con este personaje tan particular también algunas historias ahí que les puedo narrar sobre todo este tema de la brujería y las investigaciones que he podido escuchar y tratar de entender de cerca espero sus comentarios gracias por estar ahí y cuéntenme por favor si les gustó esto si les gustó ese mini debate pues los invito a que también dejen sus comentarios y prometo prometo que lo haré con otros invitados gracias 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 y nos vemos en otra ocasión por hoy cerramos esta ventana al misterio chau